Mire, los expertos, los conocedores que han estado viendo las películas, por ejemplo, de la policía de Santa Fe en el tiempo de los saqueos, no encuentran gente que esté registrada en la provincia de Santa Fe. Es gente que ha venido de otro lado. Entonces, ¿quién puede tener el caudal de información de todos los ciudadanos, de los 40 millones de ciudadanos de Argentina? Los organismos federales. Disculpe, doctor, por usted, de Controverte, y es la primera vez que lo escucho, quizás es mi ignorancia, como decía Borges, puede ser tranquilamente, pero usted acaba de decir que de la visualización puntual, de las grabaciones, del tema de los saqueos, quienes llevaban adelante e indicaban dónde ir, ¿era toda gente ajena a la provincia? La inmensa mayoría no los conocía. Entonces, ¿de dónde estaban ellos? ¿De dónde vinieron? ¿Quién los trajo? ¿Quién los invitó a venir a la provincia? Le hago esa misma pregunta. ¿Cuál es la respuesta que usted tiene para usted mismo o que le han dado a usted? Porque vienen por Santa Fe. De los saqueos que ocurrieron el año pasado. Claro, por supuesto. Cuando comenzó el tema en Bariloche. Ese frente para la victoria de la monesta de Santa Fe no sea del frente para la victoria. No tenga duda. Entonces, estamos hablando de la segunda provincia argentina. Ahora, al gobernador de la provincia se le preguntó en varias oportunidades, porque había informaciones de estas que no conocen los periodistas. Uno tiene que tener pruebas para sostener y firmar una cosa así. Y el gobernador dijo, no hay nada de eso. ¿Es así o no hay pruebas como para denunciarlo? Porque incluso llegó a conocimiento de mucha gente que había gente entre los detenidos que correspondían a algunos sindicatos afines o al kirchnerismo o al moyanismo. Entonces, la verdad, no conozco esos detalles. Tenemos los asaltos de supermercados. Luego tenemos un diputado de la Nación que dice, yo he escuchado hablar de ta, 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 pero nunca hablé de narcosocialismo. Nunca he escuchado hablar de narcosocialismo. Tenemos después el presidente del Partido Justicial de Santa Fe que dice, están dadas las condiciones para que haya una intervención en la provincia de Santa Fe. No intervención solamente del Ejecutivo, no del Legislativo, del Ejecutivo. Bueno, yo creo que estamos en una situación complicada porque esto es la antítesis de la democracia.